Hola queridos niños y niñas, el día de hoy vamos a aprender a identificar y escribir de manera correcta la vocal E. Empecemos. Observen, ¿cómo es eso de que hay dos vocales E? La vocal más alta es la vocal E mayúscula. Esta nos sirve para escribir nombres de personas, países o ciudades. Por ejemplo, Ecuador. Y la vocal más pequeñita es la que aprenderemos el día de hoy a escribir de manera correcta. Es la vocal E minúscula. Muy bien mis amores, quiero que por favor me ayuden a pensar en palabras que empiecen con la vocal E. Por ejemplo, estrella. Muy bien. Otra palabra que empieza con la vocal E. Espejo. Muy bien. Otra más que empieza con la vocal E. Elefante. Correcto. Una más. Escalera. Perfecto. Otra palabra que empieza con la vocal E. Erizo. Muy bien. Qué niños tan inteligentes. Ahora, quiero que observen. En esta lámina hay varias vocales. Y quiero que ustedes me ayuden a encerrar solamente a las vocales E minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, esta es la vocal E mayúscula. Perfecto. Esta que tengo aquí es la vocal A. No pertenece a esta lámina. Así que le voy a hacer una X. Ustedes apuntando con su dedito, díganme, ¿cuándo traes vocal E? Muy bien. Esta que está aquí. Perfecto. Otra más. Correcto. Muy bien. Esta que está aquí no pertenece. Así que le voy a hacer una X. Esta que está aquí. Perfecto. Es la vocal E. Esta que está aquí no pertenece. Así que le hago una X. Esta que está acá de color verde. Sí pertenece. Es vocal E. Esta que está aquí. Muy bien. También es vocal E. Y esta que está acá. También es la vocal E mayúscula. Perfecto. Y esta que está aquí. No pertenece. Correcto. Qué niños tan inteligentes. En este momento. Vamos. A practicar su trazo. Así que quiero ver esos deditos trabajadores. Preparados. El dedito índice. Pónganlo por favor. Sobre el punto verde para empezar el trazo. Empezamos con una línea horizontal. Bien rectita. Luego subimos. En línea curva. Y cerramos. Tenemos que pasar pisando la línea horizontal. Bajamos en línea curva. Dirigiéndonos hacia el punto rojo. Para que esté lista nuestra vocal E. Practiquemoslo una vez más. Por favor pongan su dedito sobre el punto verde. Y empezamos. Y empezamos. Una línea horizontal. Bien rectita. Lo más rectita que le salga. Ahora subimos en línea curva. Perfecto. Tenemos que pasar pisando la línea horizontal que hicimos al inicio. Y luego línea curva. Casi que cerramos. Pero no. Nos detenemos ahí. Última vez mis amores. Por favor pongan su dedito sobre el punto verde. Y empezamos. Línea horizontal. Repita. Subimos. En línea curva. Pasamos pisando la línea horizontal que hicimos. Perfecto. Línea curva. Y terminamos. Muy bien mis amores. Por favor tienen que seguir practicando en sus casas con sus papitos. Son unos niños muy inteligentes. Y me gustó mucho trabajar el día de hoy con ustedes. Nos vemos la próxima.